y qué pasa chavales cómo están espero que bien bueno mi nombre es el canal de gamer pc bienvenidos a uno gameplay de agar punto y o bueno vamos a jugar con vegeta vegeta como escribe que está creo que es con esta creo que así es que vegeta 77 o con la u intermedia creo que así bueno no importamos a jugar con este nick hay aquí está mi hermano dentro de gueta aquí está el triple de gueta jajaja qué mierda miren chavales jajaja no sabía que había encontrado mi hermano aquí bueno contándoles que soy un poco malo para jugar agar y yo porque este juego pues la verdad no lo he jugado mucho de hecho apenas lo vengo a jugar hoy de hecho creo que he grabado como cuatro gameplays aprovechando que casi no tengo digamos tiempo para grabar gameplay entonces cuando tengo tiempo trato de grabar lo máximo ese día porque yo sé que cuando estoy ocupado digo que voy a grabar y no puedo o sea no me queda tiempo entonces el trato de un día como hoy grabar todo de una de esa semana subirlos y programar los vídeos y bueno vamos a cogernos todas las bolitas que sean que necesitas que hacer un poquito más ahora vamos a hacer camping a por madre mía quién es este está grandísimo chavales creo que es este el que va de de segundo está inmenso un por aquí vamos vegueta vamos crece crece aquí hay alguien va a comer me va a comer eso oye no se me voló chavales me voló ok no 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 porque el feis hijo de puta me comió el puto de estar feliz dijo no ocho no idiota mierda no lo puedo creer soy un estúpido caí en el truco de presionar a la bleu te ayudo no 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 lo puedo creer no lo puedo creer en serio mire lo que estoy viendo ya le está comiendo al segundo hay pobre chaval cabrón se le están comiendo todo impresionante chaval le ha quitado por ahí media hora de juego o más creo que viene perú hijo de puta perú pero apoyarme lo hay tu mamá creció perú me han comido quien fue ese qué estúpido chaval bueno vamos a coger con vegeta pero vamos a quitarle la u creo que es que vegeta se escribe aunque creo que la caiga chaval vamos a empezar desde cero a que verga way no he hecho una puta buena partida en esta en este juego la verdad me la pela me la pela de geta 777 chaval vamos a comernos todas esas cositas aprovechando que no hay nadie por acá todo esto está solo me encanta me encanta vamos 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 a comer esto esto vamos vamos hay que aprovechar que no hay nadie por acá chaval vamos loco vi que bien chaval es que soy muy o sea me alegro de esas cosas porque normalmente no me como a nadie miren valeria o así o dos en 30 segundos no lo puedo creer rusia hoy viene rusia para propósito de rusia alguien sabe cómo cambiar cómo le colocó la figura a esta abuela que yo he visto ya varios por ejemplo es argentina tiene un logo de argentina y yo la verdad no sé no no antes de jugar no me dicen opciones aquí para subir imagen y nada no entiendo qué bien qué bien esta es mi puta partida chaval ya pillé ya pillé que sí o sea o sea ese más grande que yo yo no puedo ser tan idiota de meter menos rápido idiota 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 me voy a comer que hago que algo que algo que algo estúpido estúpido o no o no me tienen encerrado chaval es lo único que me salva es que se unen esas bolas ya o sea no puedo creerlo definitivamente este estúpido de rusia de tenía que seguirme para digamos uy 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 se está comiendo entre ellos en argentina en argentina pero argentina y rusia atrás de mí otra vez el puto de rusia es definitivamente queremos ya rusia más toda la bolita eso venguita unete 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 eso eso ya soy grande chaval ven acá ven acá te como hijo de puta hijo de puta sí 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 te comí dice que te comiera pues te como puto no 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 me sigan soy pequeño soy indefenso de estrapa hoy todo el mundo me va a seguir yo no 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 hijo de puta perro marica o el perro si me lo va a comer vamos perrito de mierda sí 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 tomalo perro tomalo perro te lo dije hijo de puta no chaval no 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 que hice que esto que es esto no puedo creerlo o sea hay puta madre una una pelea increíble chaval jajajaja mire hueá era una bolita semi grande y como me ha quedado no ajá yo pide que hay un truco que dice presionado le voy te ayudo pero ese truco ya está viejito de quita sálvate de dieta si campea de guerra café o si me escondo aquí que estás cuando te escondete o así te puedo comer te puedo comer presionado le voy te ayudo puto viejo truco pero acá nazca nazca creo que soy más grande que nazca te puedo comer se acabó el sueño chaval me ha encantado la partida chaval bueno eso es todo por el gameplay de hoy bueno espero les gustar ya saben la y comenten guardan suscríbete más a la próxima se despido el nerdo gamer para decir chao